Hola, yo soy el doctor Eder Patiño, soy psiquiatra de enlace, soy educador en diabetes y soy maestro en ciencias médicas. El día de hoy vamos a ver el tema psiquiatría del paciente con diabetes. El objetivo de este tema es que diagnostiques y trates los principales trastornos psiquiátricos en el paciente que vive con diabetes. Cabe aquí la pregunta ¿por qué la intervención de psiquiatría es esencial en el manejo del paciente con diabetes? ¿Te habías preguntado esto? ¿Alguna vez habías pensado que un paciente con diabetes tiene que ir al psiquiatra? Una de las principales razones es que los pacientes con diabetes tienen una psicopatología muy importante en la cual encontramos depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de personalidad. La principal patología psiquiátrica del paciente con diabetes es la comorbilidad entre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad comparten síntomas como irritabilidad, insomnio, fatiga, distraibilidad e inquietud. Lo que caracteriza a la depresión es que además de los síntomas antes mencionados hay tristeza, anedonia que es la poca capacidad para disfrutar, alteraciones en el peso o el apetito, ideas de culpa, baja autoestima, autorreproche y la presencia de fantasías de muerte o inclusive acción suicida. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada además de los síntomas de irritabilidad, insomnio, fatiga y distraibilidad e inquietud puede presentar mucha ansiedad y preocupación excesiva que es muy difícil de manejar, que le impide concentrarse en lo que hace y que le genera tensión muscular. Tú puedes diagnosticar depresión y ansiedad con una sensibilidad y especificidad de hasta el 85% mediante la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional, la cual puedes descargar gratuitamente en PDF en el buscador Google. Una vez teniendo la labor, lo único que tienes que evaluar es episodio depresivo mayor, haciendo dos preguntas. En las últimas dos semanas se ha sentido deprimido, decaído la mayor parte del día, casi todos los días. En las últimas dos semanas has perdido el interés en la mayoría de las cosas o disfrutado menos, lo que usualmente te agradaba. Si contestas el paciente sí a alguna de las dos preguntas anteriores, habrá que seguir preguntando y si codifica sí en cinco más respuestas, con esto tiene el diagnóstico de una depresión. Para el trastorno de ansiedad generalizada, hay que preguntarle al paciente si se ha sentido excesivamente preocupado o ansioso por varias cosas durante los últimos seis meses y si estas preocupaciones se presentan casi todos los días. De contestarte el paciente sí a estas preguntas, hay que seguir preguntando las preguntas restantes. Si te responde sí en tres o más respuestas de las que se encuentran fuera del cuadro que está en azul, el paciente va a tener un trastorno de ansiedad generalizada. Tanto en depresión como en ansiedad, si te responde no en las preguntas que están subrayadas en azul, con esto tú tienes fundamento para decir que tu paciente no tiene depresión y ansiedad y ese no tiene una especificidad del 85%. Entonces puedes estar por lo menos en un 85% seguro de que en verdad no tiene depresión o ansiedad si contesta no en las preguntas que están subrayadas de azul. En relación a los síntomas de la conducta alimentaria, lo más frecuente que se encuentra en un paciente con diabetes es el comer emocional. Esto se define como comer cuando se siente ansiedad, temor o alguna emoción, generalmente una emoción desagradable y se come con la finalidad de tranquilizarse. Los atracones es cuando alguien ingiere mucho alimento, mucho es por lo menos el doble de lo que habitualmente comería, con una sensación de pérdida de control en la forma en la que se come con una gran velocidad al momento de comer, parar hasta estar muy lleno. Este comer, comer sin sentir hambre y comer de forma aislada por la vergüenza de que alguien vea cómo está comiendo y presentar malestar por comer como se come. Si estas conductas, esto que se describe como atracón, está presente por lo menos una vez por semana por tres meses consecutivos, diagnosticamos un trastorno por atracón. Generalmente el comer emocional va a remitir cuando él o la nutrióloga receta o prescribe un plan de alimentación en quintos. Esto generalmente suprime el apetito y con esto es más que suficiente para tratar el comer emocional. Para tratar atracones y trastorno por atracón, hay que dar tratamiento farmacológico que vamos a ver más adelante. De los rasgos de personalidad más frecuentemente encontrados en los pacientes con diabetes está el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad en el que el paciente va muchas veces a tener poca flexibilidad a hacer cambios o a veces va a estar tan metido en el trabajo que la poca flexibilidad va a hacer que no haga los cambios que necesite por cumplir con su trabajo y de esta manera nos sigue las indicaciones. Los pacientes con trastorno límite generalmente van a dejar los tratamientos de forma rápida y nunca van a llegar a metas de control a pesar de que en la valoración inicial juren que sí se van a pegar. Los pacientes narcisistas generalmente van a tener una conducta de evaluatoria hacia el personal de salud y les va a costar aceptar que están enfermos y que tienen una patología de la cual requieren hacer cambios. El paciente histriónico generalmente no va a tomarse en serio las indicaciones y va a poner sobre los cambios pretextos en relación a cuestiones superficiales como la apariencia, el estatus y esto puede llegar a ocasionar en el médico enojo porque piensa que no lo está tomando en serio. Los pacientes antisociales generalmente son manipuladores y mentirosos y si perciben beneficios harán cambios sin ningún problema sino si perciben un beneficio personal que no vaya acorde a las indicaciones muy probablemente no van a seguir indicaciones. Y el paciente esquizotípico es muy importante porque tienen pensamiento mágico y generalmente utilizan terapias alternativas o hierbas que van a poner en tela de juicio lo prescrito por el médico. Aquí tenemos un repaso de los diferentes trastornos de personalidad encontrados en general en toda la población en el que los pacientes paranoides, número uno, van a pensar que todo mundo les quiere hacer daño. El paciente narcisista se siente superior a todos los demás, marcado con el número dos, incluso tiene un mejor coche que todos, ¿no? El paciente dependiente generalmente va a querer que el otro tome responsabilidad sobre él y él no va a tomar decisiones. El paciente pasivo agresivo generalmente va a molestar y el efecto que va a generar en los demás es esa molestia porque no va a hacer nada de lo que se le diga. El paciente límite marcado con el cinco, generalmente las relaciones van a ser con los demás muy caóticas y muy inestables. El paciente antisocial, seis, generalmente va a molestar o molesta al prójimo. El paciente histriónico, siete, generalmente va a ser superficial seductor y nunca va a poner énfasis en lo importante. El paciente obsesivo, marcado con el ocho, es un paciente controlador que le gusta que todo esté perfecto, en orden, pierde el sentido, el objetivo de hacer las cosas por tratar de hacerlas perfectas. El paciente evitativo generalmente no se anima a hacer las cosas porque cree que o le van a salir mal o que los demás lo van a juzgar que no es alguien bueno, que no dé lancho, ¿no? Y por eso se aparta y no hace. Aquí marcado como en el número nueve, que está apartado de todos. El paciente esquizoide generalmente va a ser solitario y puede que algún día vaya a una consulta pero ya no regrese, ¿no? Entonces está marcado aquí con el diez, apartado de todos. Y el paciente esquizo típico, es raro, excéntrico y bueno, pues en apariencia, vean, no, basta en una nave voladora. Entonces, el mensaje y el objetivo de esta plática es que ustedes, los médicos no psiquiatras, deben tratar la psicopatología del paciente con diabetes y solamente referir al psiquiatra de enlace a los pacientes que no sepan tratar o los que no tuvieron mejoría con las indicaciones que le hayan dado. La floxetina es el tratamiento que va a cubrir la depresión, la ansiedad y los atracones. La floxetina viene en tabletas o cápsulas de 20 miligramos. Lo más recomendable es que empiecen con tabletas, pero si solamente el paciente tiene acceso a cápsula, pues que comience a tomar la cápsula, que empezaría con la dosis completa. No pasa nada, ¿eh? Pero idealmente, si el paciente empieza con tabletas, hay que prescribirle en la receta. Tomar media tableta de floxetina cada 24 horas por 4 días y al quinto día aumentar a una tableta completa cada 24 horas sin suspender. Lo citas en 5 semanas. ¿Por qué? Porque la floxetina no comienza a actuar luego, luego. Tarda en actuar de 3 a 6 semanas. Entonces, hay que explicarle al paciente que no va a haber efecto hasta dentro de 3 o 6 semanas. Una vez que lo citas a las 5 semanas, si tiene ya mejoría, ¿qué hay que decirles a los pacientes en relación a la floxetina? Que no tiene efectos colaterales, que solamente se llegan a presentar muy rara vez en uno de cada 20 pacientes que se tratan. Y dentro de estos efectos colaterales está en que se retrasa un poco el tiempo en el cual se llega al orgasmo, en el que hay una disminución del deseo sexual. Y puede haber somnolencia las tres primeras semanas del tratamiento, pero esto es muy raro, pero que si esto llega a pasar, muy seguramente a partir de las tres semanas comiencen a reducir estos síntomas. Este medicamento prácticamente no tiene interacción farmacológica con otros medicamentos, salvo con la carbamazepina, y se puede utilizar junto con el consumo de sustancias como café, alcohol, tabaco o algunas sustancias psicoactivas. No es un medicamento controlado, se vende sin recetas. Para concluir esta presentación, hay que decir que el paciente con diabetes siempre tiene que ser evaluado en relación a su esfera psiquiátrica, ya que como vimos, la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria e incluso la personalidad, los trastornos sobre estas psicopatologías están muy presentes en esta población e influyen en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, pero sobre todo en el pronóstico y en los resultados que se tengan a largo plazo. El tratamiento con floxetina abarca prácticamente el manejo de todas las patologías anteriormente descritas, es económico y tiene muy pocos efectos colaterales. Muchas gracias por su atención.